Música Estamos de regreso en su programa favorito de deportes todas las tardes a través de Luna TV, canal 53, Deportes Luna TV Y recuerde que no solamente usted puede seguirnos a través de la magia de la televisión, sino que también lo puede hacer a través de nuestra aplicación La puede descargar tanto en el Play Store como en el Apple Store Descarga la aplicación, sigue Deportes Luna TV todos los días, de lunes a viernes, de 6.30 a 7 de la noche Y por supuesto también Pasión Deportiva los sábados de 11 a 12 del mediodía Y toda la programación, la programación especial que tiene Luna TV, canal de los campeones y del carnaval vegano Baloncesto de la NBA, el equipo de Cleveland, señores, luego de los cambios, ha estado jugando fenomenal Ya mucha gente lo da como favorito Le dieron bien los cambios Mucha gente lo da como favorito, yo entiendo que todavía hay que darle tiempo Parece que el guerrillero se fue en los cambios O es el que está lesionado Puede ser Kevin Love Puede ser Habría que ver cuando él regrese Sí Cómo va a funcionar el equipo de los Cavaliers de Cleveland Pero ciertamente, luego de los cambios, el equipo luce diferente Y ha estado jugando un excelente baloncesto Ayer ganaron un partido a un rival difícil que tenía de regreso a dos jugadores importantes Como es el caso del jugador más valioso vigente que es Russell Westbrook y también Carmelo Anthony Estaban fuera desde hace varios días por lesiones pero estuvieron de regreso Eso no importó porque el rey LeBron James que ahora tiene un equipo como a él le gusta Un equipo donde él es la superestrella y tiene a su alrededor jugadores de rol Pero son jugadores que entienden su rol en el equipo Y que lo aceptan muy bien y eso va a beneficiar muchísimo al conjunto de los Cavaliers de Cleveland Yo no creo todavía que ese equipo esté para enfrentarse con el conjunto de los campeones de Golden State de tú a tú Pero ciertamente cuando entre Kevin Love es un equipo que va a lucir diferente Y lo que se le ha agregado en cuanto a la juventud le ha caído muy bien a un equipo que estaba repleto de jugadores viejos Así es, el día de ayer el dominicano Carl Anthony Town Cruz registró otra magistral actuación 35 puntos y 12 rebotes además de 3 asistencias Llegó a 50 doble doble en la temporada Es el primer jugador de los Timberwolves de Minnesota Que consigue 50 o más triple doble en 3 temporadas consecutivas Así que sigue, continúa haciendo historia El dominicano Carl Anthony Town en el baloncesto de la NBA A pesar de que su equipo en el día de ayer cayó derrotado Consiguió 35 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias en 35 minutos Que vio de acción en ese partido para llegar a 50 doble doble en la campaña De ese conjunto, el conjunto de los Timberwolves Que ayer, antes del partido de ayer poseía el mejor récord de la casa Ahora precisamente es ese equipo que ven en sus pantallas Los Raptors de Toronto que han estado jugando un excelente baloncesto en las últimas semanas Fue la derrota, la primera derrota en los últimos 14 encuentros Para el conjunto de los Timberwolves en su casa Y entonces ahora Toronto con 24 y 6 Es el equipo que mejor ha jugado como local esta temporada en el baloncesto de la NBA Tiene un juego de ventaja, está liderando la conferencia del Este Con 40 victorias y 16 derrotas A un juego por encima de los Celtics de Boston El equipo de Minnesota está a medio juego de la tercera posición en la conferencia del Oeste Detrás de las espuelas de San Antonio Así que ese equipo de jugadores jóvenes está teniendo una excelente serie regular Hay que contar con ello para los play-offs del baloncesto de la NBA Vámonos con los partidos para el día de hoy Un total de dos encuentros en la jornada de hoy Que es la penúltima previa al partido de las estrellas Solamente se jugará hasta mañana Partidos oficiales y ya luego entonces Todo el fin de semana estará dedicado al partido de las estrellas Del baloncesto de la NBA A las 8 de la noche hay un total de 3 encuentros Atlanta estará visitando a Detroit Charlotte estará visitando a Orlando Y el Heat de Miami estará visitando a Filadelfia a las 8 de la noche A las 8 y 30 Indiana se mide a Brooklyn A esa misma hora también Washington Se enfrenta a los Knicks de Nueva York A las 9 de la noche Los Clippers estarán de visita en Boston Ahí están en acción el dominicano Alfred Joerhofer Reynoso A las 9 de la noche Toronto Raptors estará visitando a los Bulls de Chicago A esa misma hora a los Kings de Sacramento Van a Houston a enfrentar a los Rockets Oklahoma se enfrenta a Memphis a las 9 de la noche también A esa misma hora los Lakers estarán visitando a los Pelicans de New Orleans A las 10 de la noche Phoenix estará en Utah Y a las 11 y 30 El último partido de la jornada del día de hoy Los campeones de Golden State estarán visitando a Portland Así es, en el día de hoy a las 3 de la tarde específicamente a través de una rueda de prensa Que se dio a conocer en el Salón de Conferencia James Rodríguez Jess Rodríguez del Ministerio de Deporte Pues la Federación Dominicana de Baloncesto Dio a conocer los 12 convocados para la segunda ventana clasificatoria El Mundial 2019 Que se estará celebrando en China Y el mejor ingrediente que se presentó en el día de hoy O la novedad Fue la inclusión de Luis David Montero Pingilín Ex jugador de la NBA Estuvo recientemente con los Pistons de Detroit Se estará sumando en esta ventana A la selección dominicana Que estará jugando el 22 de este mes Y el 25 en Bahamas Ahí están los 12 convocados Está Dagoberto Peña Rigoberto Mendoza el vikingo Elvis Solano Víctor Lys El capitán Sadiel Rojas Que tuvo una excelente primera ventana Edward Santana Que también Le inyectó esa veteranía en esa primera ventana Adris de León La chispa De esa selección Luis David Montero Que es el nuevo integrante Eloy Vargas Ronald Ramón Jonathan Araujo Y estará en esta ventana Juan Guerrero El dirigente Será Melvin López O sea que El 22 Precisamente el mismo día Que se juega aquí El partido histórico Entre Chivas Y Sibabu FC Estarán jugando Ante Bahamas El equipo De República Dominicana Así es El 25 Estarán jugando Ante Islas Vírgenes Que fue el equipo Al que primero enfrentaron Aquí en la primera ventana Donde jugaron Pero los dos encuentros Se estarán jugando En Bahamas Ya que las instalaciones De Islas Vírgenes Luego del paso De las tormentas De final de año Dañaron las instalaciones Y por eso entonces El conjunto de Bahamas No puede recibir A República Dominicana Perdón Islas Vírgenes No puede recibir a Dominicana Así que se jugará Ese partido del 25 También en Bahamas Con relación a la primera ventana Solamente están fuera Eulis Váez Y Gerardo Suero En el caso de Gerardo Habría que ver si Como entró Pinguilín Luis Montero Y sale Eulis Váez Ellos querían Una persona de fortaleza En la zona de la pintura Que pudiera jugar Con jugadores atléticos Y altos Y por eso entonces Deciden traer A Juan Guerrero Que es un jugador Que estará debutando En la selección Dominicana De mayores Y que en los torneos locales Ha sido una sensación En el último año y medio Se podría decir De competencias Aquí en la República Dominicana Un equipo muy atlético Que es lo que realmente Se necesita Para este tipo de eventos Y básicamente Es el mismo núcleo El mismo núcleo Que estuvo jugando En la primera ventana Es el núcleo Que estará accionando En esta segunda ventana Por República Dominicana Así es El yeta Poder En la zona de la pintura Con Juan Guerrero Y en la ofensiva Con Luis David Montero A Gerardo Osorio Que se concentre En el torneo De baloncesto superior En el distrito Que estará iniciando El próximo 21 de marzo Hablando de torneo De baloncesto superior En Santiago Se está calentando la cosa Ya cuatro equipos Tienen definidos Sus dirigentes En el día de ayer El equipo Del Gregorio Urbano Gilbert Dio a conocer A Junior García Mejor conocido como Patana Dirigente exitoso Del baloncesto vegano Que estará tomando La rienda del conjunto Ayer hablábamos de eso De que estaba muy lento Las informaciones Están fluyendo muy lentas Aquí hay un departamento De prensa Que está funcionando muy lento Y hay que decirlo Ojalá y que mañana Que hay una rueda de prensa Ya den a conocer Las comisiones de trabajo Y se pongan las pilas Y los equipos también Que se pongan las pilas Y den las informaciones A conocer Por ejemplo En la capital Ya Se han dado a conocer Varios dirigentes Y varios jugadores Que estarán accionando Con los diferentes equipos En el día de hoy Se dio a conocer Que Samegi Firmó por cinco partidos A Miguel Dicen Miguel Dicen Con el Cruz Samegi Así que Ruperto Rú Te dejaste quitar a Miguel Dicen Ya que lo tenía casi amarrado Le quedó Samegi con Miguel Dicen Pero lo importante Es que el baloncesto de Santiago Se está calentando El equipo del CDP También ya Oficialmente Dio a conocer A David Díaz Ya cerraron Cerraron negociaciones Y hay cuatro equipos De los seis Que han definido Sus dirigentes Samegi Que se va con Guillermo Reyes El Borrador La plaza Que se va a conocer García Calcaño El GUG Que ya dio a conocer A Junio García Patana Y el CDP Que dio a conocer Que repite El dirigente campeón David Díaz Y en el caso Del pueblo nuevo Tiene siete Siete tiene Y no se han decidido Quien será El capataz Los candidatos principales Son José Santos Ceballos Y Richard Ortega Que fue el dirigente Del año pasado Para el conjunto De la Bahía de Pueblo nuevo En el caso de Miguel Dicen Yo creo que es una apuesta Interesante La que hace Samegi Porque Uno que le ha podido Dar seguimiento Y que lo ha visto En diferentes torneos Como fue el torneo De Santiago Rodríguez También el torneo De Higüey Donde él estuvo accionando Tal vez para el torneo De Santiago Él necesitara De equipos Que ofensivamente Estén muy bien Donde él no sea Figura ofensivamente Porque tal vez Ofensivamente Todavía él no es un jugador Totalmente terminado Pero vamos a ver Cómo le van las cosas Samegi ha apostado Siempre a eso Samegi trajo En su dinastía A un armado desconocido Joel Ramírez Muy joven Y el hombre Le hizo el trabajo Y ganó cuatro campeonatos Así es Ya finalmente La parte de ya Para irnos El sábado A las 12 de la media Estará jugando Un partido de fogueo Entre Plaza Y GUG En el multiuso De la Plaza Valerio Llegamos al final Por el día de hoy Hacerle la invitación Para mañana A las 6.30 A través de Luna TV Canal 53 El canal De los campeones Feliz resto De la noche ¡Gracias!